Bueno, nos dejan un país que ha retrocedido mucho, en todos los órdenes. Por supuesto, un enorme problema en materia de endeudamiento externo. Lo decía ahí con los chicos en el auditorio. Estamos con un nivel de deuda externa pública que está en el orden del 315% de nuestras exportaciones. Es un nivel muy parecido al que llegamos a tener en el 2001, con un problema de insustentabilidad que ha construido este gobierno con este endeudamiento irresponsable que nos coloca a todos los argentinos y las argentinas en medio de esta fenomenal crisis externa que venimos sufriendo desde hace ya más de un año. La situación del hambre que se ha reinstalado nuevamente en la Argentina, lo decía también allí, a fines de 2018, la ONU contaba a 14 millones de argentinos con dificultades para asegurar su alimentación en cantidad y calidad. Hoy, después de esta última devaluación, con toda seguridad, ese número ha empeorado aún más, en paralelo con una fuga de capitales neta que ha acumulado más de 81.000 millones de dólares. Me parece que allí lo que Argentina tiene que preservar fuertemente es su autonomía, su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de ser independiente a la hora de delinear las políticas que la Argentina necesita para poder salir adelante, para que su pueblo pueda salir adelante, que hoy está atravesando una situación muy compleja, que no resiste más. La Argentina tiene su propia agenda de política económica, que es la que le va a garantizar, como sucedió desde el 2003, un crecimiento económico, la posibilidad de retomar un sendero de desarrollo, la posibilidad de que nuestra ciudadanía tenga trabajo, de que tengan ingresos dignos, de que podamos soñar con tener una vida normal. Lo primero que tenemos que garantizar es estar muy firmes a la hora de decirle que no a las pretensiones del Fondo Monetario.